Señoras, señores, arrancó el juego, ya está jugando San Martín, el padre de la patria verde y negra, ya está jugando el Deportivo Maipú. Arrancándolo, arrancó, no arrancó, no arrancó, prendele mecha, negro, tiro la pelota, está palo, gol, 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 gol. Gol, gol, de San Martín Federico González, recién había entrado camiseta número 20, debajo del arco, 19 minutos de la segunda parte, cómo vivir sin parte, si lejos de tu sol no sé vivir, decía Eladia Blasquez, en el día del nacimiento de Eladia, la poesía verde y negra. Su número 20, Federico González, pone el grito en Mendoza, San Martín 1, el padre de la patria verde y negra. Maipú 0, Federico González, el grito sanjuarino, el grito verdinegro. Fernández, encaró Fernández, sin entrega Fernández, sin entrega Fernández, viene Federico González, va González, 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 se metió en el área, González. ¡Gol, gol! ¡Gol! 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 de San Martín la puta madre Federico González Federico González 39 de la segunda sufríamos parturiento el partido 39 de la segunda Federico Federico González hay un motivo hay un modo de sentirte y de vivirte a pesar de todo gana San Martín y es el modo verdinegro Federico González el segundo grito del padre de la patria verdinegra San Martín 2 Maipú 0 camiseta número 20 Federico Federico González un sábado en Mendoza 47 mire el cronómetro de cabeza la termina sacando Agustín Heredia viene la pelota para Costa Taipa Fundi señala el cielo el círculo central final 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 señoras señores final del juego ha ganado San Martín ha ganado el padre de la patria verdinegra San Martín 2 Maipú 0 el técnico San Martín para Radio Santa Cecilia buenas tardes felicitaciones por el triunfo buenas tardes estoy cansadísimo lo vimos muy intenso a ver uno ve el partido y veía que el cansancio tiene que ver con el sufrimiento de no resolverlo antes en el primer tiempo cuando fuimos creo que muy superiores a Maipú salvo una jugada que incoordinamos en un momento defensivo pero y no 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 la metíamos entonces eso genera sufrimiento estrés que no concreta todo lo que mereces y los partidos pueden cambiar y bueno gracias a Dios no cambió el segundo tiempo seguimos igual salvo no sé 3 o 4 minutos de ellos que nos cambiaron el esquema otra vez y bueno creo que obtuvimos lo que merecimos durante los 90 minutos el partido pasado por la semana venimos charlando de tratar de encontrar ese equilibrio en el equipo la identidad y creo que comenzó a mostrarse lo que se está buscando si bueno yo hablo mucho de los procesos que no lo digo para afuera por una cuestión que nosotros sabemos que necesitamos los procesos para nosotros no cuentan cuentan los resultados pero si nosotros como entrenadores y para transmitir una idea y que ellos puedan sentirse a gusto con la idea debemos darle tranquilidad que el proceso es importante para todo en la vida y que deben permitirse equivocarse jugar mal lo que no deben permitirse es frustrarse entregarse no creer no confiar en sí mismo y en el compañero que la va mejorando y bueno a veces ese proceso va acompañado del resultado y a veces no bueno venimos mejorando progresivamente en las semanas de entrenamiento y cuando uno mejora y tiene mejor entendimiento y mejor funcionamiento a veces el resultado como te decía en el primer tiempo no era esquivo injustamente pero bueno duran 90 y tenemos cambio y un plantel muy rico y bueno los que entran también están para hacer lo que hicieron hoy así que bueno hoy el resultado acompañó digamos el proceso y el mérito que hizo el equipo para llevarse los puntos ¿hay algo que no le gustó del equipo hoy? y que no concretemos todo lo que generamos alguna toma de decisión pero bueno esa parte no la juzgo la toma de decisión no juzgo el error nunca voy a juzgar el error de un jugador cualquiera sea el error que cometa si a veces buscamos mejorar la toma de decisiones porque bueno creo que a partir de la toma de decisiones y cuanto bueno de hecho el primer gol es una jugada extraordinaria más allá el inicio de Tommy Calante circulando con Santi que lo entrenamos muchísimo y el desdoble de Ale bueno cuando hicieron todo perfecto mérito de ello así que bueno feliz porque cuando se esfuerzan y después el resultado tiene tiene devolución de lo que hacen bueno hay que seguir trabajando nada más que eso el segundo gol también digo el trabajo en la semana o fue el segundo gol es aprovechar la potencia de Tommy armamos ya un 3-5-2 y después mérito de Tommy de ganar y de ponerlo en carrera Fede pues todo de Fede González eso es individual hasta ahí la palabra del técnico de San Martín hablamos de José María Martínez de San Martín